Vamos con nuestro Eduardo Fuentes. Oye, qué bien bailaron con Simón. Muy mal, Eduardo, ¿ah? Muy mal, Eduardo. Simón, muy bien. Eduardo, muy mal. Muy bien los dos. Te de la crítica especializada, lo digo, ¿ah? Tú eres un ser de luz, ¿sabes? Es de estas cosas. Sí, pues. No es tan fácil, ¿ah? Sí, no es fácil, no. No es fácil. No, que vamos como gallos andíos. Superar la vergüenza, básicamente. Ahora sí estamos transpirados. Sí, lo que pasa es que acá nosotros no escuchamos la música, entonces la gente pasa y dice, ¿qué le va a hacer este par de locos, po? Se están moviendo ahí como... Bueno, ven la cara y dicen, ah, sí, son ellos. Ah, sí, son locos. Ah, sí, son locos. ¿Cómo están allá en el estudio? ¿Cómo quedaron después de este momento? Oye, más transpirados que callos andíos quedamos. Sí, no, pero quedamos bien. Así estamos como jadeando, nos faltó el entrenamiento, ¿ah? Nosotros igual bailamos súper bien, ¿y ustedes? Es que aquí alguien estuvo en un programa de baile, ojo. Sí, yo estuve en un programa de baile. Bailamos bien, pero nos censuraron un paso. ¿Cuál? Nos censuraron un paso que hay un preparado Eduardo. ¿El Titanic? El de las nalgas batientes. Ah, yo quiero verlos. Lo puedo mostrar ahora, aprovechemos que... Eso. Por favor, Simón. Música, Pepe Trueno, que va a... No, no, no. Ay, el baile es censurado. Señora. Era increíble. Permítame un segundo. ¿Qué le pareció el baile? Es censual, ¿no? Hay unos detalles, hay unos detalles. Ah, mira, oye, ¿usted conoce a Felipe Vidal? No, ya empezar otra vez, Eduardo. Un ser de luz. Eduardo, basta. No, la verdad que no, yo soy peruana. Verdad que no. ¿Usted es peruana? ¿Cuánto tiempo en Chile? Nueve años. Pero nueve años ya lo he visto. Nueve años, no, no, no. Sí, sí, ya pronto a retornar a mi país. Sí, nueve años ya es una chilena más. Oiga, gracias por estar con nosotros acá. Ha venido exclusivamente a saludarnos. Ella trabaja en Pudahuel, pero vino acá exclusivamente a saludarla. Mire, él es Felipe Vidal. Ah, sí creo. Sí, 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 sí. Le aviso la tránsula. ¿Cómo lo encuentra, señora? ¿Usted diría igual? Guapísimo. Sí, guapo. Sí, guapo. ¿Igual? Y es muy alto. Eduardo. Bueno, pero creo que él es español. ¿Usted cree que él es español? Parece. No. ¿Qué? Sí, bueno. Se confundió. A veces habla así después de dos. Ese era otro lector de noticias, señora. Oiga, muchas gracias, que tengas muy buen día. Te agradezco, Eduardo. Cuídese. Mírate, ayer lo confundieron con Cruz Johnson. Sí. Y hoy día lo confundieron con Amaro Gómez Pablo. Exacto. No sé en qué va a terminar esto, tío. Oye. Chicos, les quiero contar que hoy día nos dieron una misión muy especial, pero para poder lograrlo tuvimos que motorizarnos. Sí. Vamos a buscar el... Mira, nos dijeron que tienen que encontrar un teléfono público. Ah. Y nosotros nos tomamos el scooter en Plaza Italia. En la Plaza Italia... Eduardo de Bermuda, ¿eh? Vamos a hacer la dinámica de lo que hicimos, básicamente. Ay, me gusta esto que van a andar... Vinimos en el scooter. Eduardo tiene menor ritmo que un taco, ¿sí, ah? Como que le cuesta un poco. Eduardo. Ahí va, Eduardo. No, mira, Eduardo, mira. Te lo ven ahí. Hay equilibrio ahí, con chorcitos, qué sexy. Sí, se ve bien de Bermudas. Es un hombre de Bermudas. Y llegamos hasta acá, porque no... Porque, mira, ahí está sonando la alarma, aquí está el GPS que le pusimos para buscar un teléfono público. Exactamente. Le pusimos un... Eduardo, amigo de los géneros. ...la visión del teléfono público y lo encontramos. Lo encontramos. De hecho, está ahí. Mira, qué soledad. Qué grueso. Están muy rápidos ustedes. Vamos para acá. Como si hubieran cada esquina uno. Exacto, como si lo hubiesen hecho una producción antes. Claro, y nos costó mucho. Había uno en La Católica y otro acá en Manquebo, ¿dónde estamos? Oye, mientras ustedes van acercándose... ...la maravilla que son estos centros comerciales. Me encantan. Siempre ha quedado la maravilla estos centros comerciales. Mira, peluquería, salón de depilación, Felipe. Sí. Hay de todo lo que uno... ¿Por qué Felipe? Porque yo me depilo. Porque hay muchos salones de depilación y peluquería. Completo. Pero me encantan estos centros comerciales que son muy piolas. Sí. Paquetería también, Eduardo, allá. Paciente cliente. A Poquiendo Plaza, Comparini. Sí, por aquí hay un Panantur. Donde sonaba el pajarito, Felipe. Sí, por supuesto. Panantur. Acá se venía a taquillar. Yo creo que Felipe venía para acá. Sí. Correcto, iba a taquillar allá. La pandilla de la Pumanque. Uno salía con la pandilla de la Pumanque. Del Cosmocentro a Pumanque. Sí, exacto. Eduardo, déjame decirte que te ves muy lindo de bermudas. Y te pareces a Comparini con bermudas. Siendo Simón, Federico Sánchez. Pero mira esto, Federico. Mira. Algo así. Extraordinario. Mira el concepto grecorromano. Mira. Ahí está. No lo quería decir, Felipe, pero en la escalera que ahora estamos viendo, en este instante la escalera que está mal a la derecha. Ahí en el tercer peldaño está tu nombre escrito en el piso, Felipe. Dice, aquí estuve. Aquí estuve. Yo no sé a qué te refieres, cuáles son los pudores, pero ahí dice, Felipe, dos puntos, y abajo, ser de luz, aquí estuve. Hay mucho Felipe en el mundo, Eduardo. Sí, ¿qué va a subir? Pero ser de luz, mira, ¿y dónde va la señora en este minuto? Ahí. Ahí. Pero ser de luz solo hay uno, y eres tú. Y con corazón. Ahí donde iba la señora está esa señal. Con corazón y nombre. Sí, te amo. Corazón, nombre, y las siglas, sal. Oye, sal, se llaman locamente. Ay, verdad, qué antiguo. Eduardo decía, de 1 a 7, 3,5. ¿Cómo nos vamos acercando al tema? Eduardo, yo sé que tú eres pudoroso, y la Mari te lanzó un piropo, te lanzó un piropo recién, dijo, qué lindo te ves de bermudas. ¿Tú eres una persona de bermudas, Eduardo? ¿Siempre andas de bermudas? Es que yo nunca había visto, espérate, yo nunca había visto. A mí me habían dicho de los gemelos de Eduardo Fuentes, pero es que ahora estando cerca de ellos, son impresionantes. Oye. Un poco de Hawái en clóset, pero bien, pero bien, sí. Oye, no, pero yo te voy a decir una cosa. Un pronunciador de quesillo, pero todo bien. Como un sucio blanco parece que anduviera calato, pero no, estoy, me falta sol, me falta sol. Oye, pero Mari, tú lo habías dicho, estamos a punto de conmemorar la primera llamada por celular.